Bien, nada más y nada menos A ver que m***a ahí arriba se voy tomando agua Ah, verga, ahí va a salir volando, güey Se va a caer Camila, piz, avanza Pero, ¿cómo puedo aguantar si está en el canal de caja? Hola, amigos, el día de hoy nos venimos a una aventura más, señores Como ya leyeron en el título, nos vamos de viaje con el crew Así es, señores, nos vamos a ir, vamos a comenzar el año Con todo, señores, vamos a un río que nunca antes, jamás, señores Jamás de los gamases habían visto hoy, señores Van a conocer un río que ni nosotros mismos conocemos Nos lleva acá adelante, va un guía de turistas Así que, señores, vamos a un lugar que dicen que fue creado solamente para los dioses, señores Así que para allá vamos, vamos a experimentar Vamos a ir a averiguar si realmente es cierto lo que nos están diciendo Observen dónde estamos, nada más y nada menos que en un lugar llamado San Fernando Chiapas, señores Una vez que estén en el lugar, les voy a dar el nombre del lugar para aquellas personas que quieran venir a visitar Porque, les repito, ni yo conozco, señores Pero, dicen, valdrá la pena Que esté frío, esté caliente, hay que bañarse, ya les dije, chicos Los que no saben nada, júntense conmigo Porque allá atrás viene puro lacra que no saben nada El mal está bien todo gordo, está todo panzudo Aquí el barillón, las canillas no les sirven, güey Lo único que saben de eso, yo y a Jorge, güey Si no se quieren ahogar, júntense con la mera verga Amigos, así que una vez estemos entrando al lugar, les vamos a mostrar un poquito más Acá adentro viene parte del crew No viene todo, todo el crew, señores Porque no entramos, así que se quedaron varios castigados Así que sin más que decir, les vamos a ir mostrando un poquito del recorrido, señores ¡Vámonos! Amigos, hemos llegado a la mitad del camino Señores, se vienen nada más y nada menos que Mr. Aluche, la tercera cuerda ¡A la verga! ¡A la verga! Como dos kilos Pésame, güey, pésame ¡Ey, güey! Tu espalda Amigos, estamos aún en San Fernando Pero nos dice nuestro guía de turista que vamos rumbo a Maravilla El lugar, señores, se llama Nuevo Chachacal, señores Dicen que vamos a subir rumbo a las cuevas de la Cotorra Este es el guía que nos acompaña, señor guía Al cien, al cien Vamos bien Nos hace falta todavía un buen tramo, pero ahí vamos ¿Cómo cuánto nos faltará de tiempo? Más o menos unos 40 minutos, yo creo Pero está chido, ahí lo van a ver, las tomas del río y todo Para aquella gente que quiere venir, ¿por dónde tiene que entrar? Tienen que entrar por San Fernando Tienen que llegar a Maravillas, de Maravillas Suben a Nuevo Chachacal Y de Nuevo Chachacal abriven una terracería Que te lleva a las cuevas de la Cotorra Así que, señores, por ahí más o menos van a ir agarrando Yo sé que mucha gente va a querer venir Después de ver este video Porque me mostraron unas fotos y la neta, vale Vale, vale la pena venir hasta acá Así que, señores, una vez que acaben de sacudir las nutrias Nos seguimos el camino todo bien Gran nutrias, fe verga Sí, el santito Y eso que dicen que la cocha la tiene aperlada ¿A qué edad te la aperlaste, güey? Trece años, güey Bueno, he vomitado, güey, me hizo mal el camino ¿Cómo, güey? No te vayas a parar muy en la orilla, güey Te vas a salir volando para allá Vamos a seguir el recorrido Nos quedan 40 minutos de camino aún de donde estamos Y son las 12 del día Así que vamos a llegar aproximadamente a la 1 de la tarde Si van a salir, salgan más temprano Y ahora sí, sin más que decir Vámonos Ay, güey, 40 minutos todavía, güey Está muy duro el camino, güey La curva me está matando Siento que voy a sacar todo, güey Mi malteada que tomé hoy temprano Peber, estoy tomando Herbalife No mames, güey, puta jugadita Ahí dile que me den chance de subirme ahí adelante, güey No, allá atrás está el cotorreo No, güey, está el cotorreo chido Pero dame chance, güey Y me voy a subir ahí adelante No, no, atrás Dile al guía que se vaya para atrás a la verga, güey Tira paro, güey Tira paro de subirte ya de atrás, güey Yo estoy gordo Tira paro, güey, verga Los gordos aquí van adelante No mames Ya, güey Ya paro No quieren tirar paro los putos, güey Pero cuando se lo esté vendiendo la verga, güey Yo también lo voy a mandar a la verga Y bueno, amigos Ya vamos camino hacia ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos llegando? Hasta Cosalazo, güey Cosalazo Cosalazo Allá atrás se ve el chino, güey Que la pelona ya le quema, güey Van rebotando, vamos a pender, güey Quemándose de sol Qué verga, ni que fuera yo esclavo, güey Está peor el patrón, con clínica El carrizo, mira el carrizo cómo se agarra la cara, güey El carrizo, güey Aquí es el lugar de los gordos, güey Los girdos, güey ¿Por qué le dicen girdos, güey? Ya va pegando igual que yo, güey 103 kilos, güey El camino sí está un poquito feo Porque vamos rebotando Y eso que nosotros vamos acá adentro, güey Ahora eso como ganado, güey De ir brincando esos putos Van allá atrás Y amigos, la verdad es que sí está feo el camino por acá Ahí vemos al carrizo, al chino, todos Se están quemando allá afuera, pero bueno Va a valer, sinceramente, la pena el paisaje Que el reto Jorgeis les va a mostrar más adelante Es un paisaje hermoso Pero la neta, al final, de cuentas, es convivir Con la familia, con los amigos Y vamos a pasar chingón Amigos, la cocha viene mal Pensé que era mentira ¿Qué sientes vivir, güey? Está de vomitar, güey Acá hay agua, acá hay agua Te estoy diciendo que paráramos en una tiendita, güey A tomar agua, güey Amigos, traemos comida, traemos todo Pero no... Ah, la neta, güey Se me está pasando la llaga ¿Ellores, quiere vomitar? Aguanta, acá hay agua Con el agua te lo va a quitar Ey, güey, esa agua tiene... Ganado, verga Y ahí, pi verga, si el ganado... El ganado es el que toma la mejor agua No, no, no No, no, vente No huele Ay, no digan mamadas Cómo huele el agua, güey Está pendejo Mira, venga, si yo lo estoy tomando, güey ¿Cómo va a apestar? Está todo lleno de grasa ya, güey ¿Sabes qué muerto ahí arriba? Seguí tomando agua Ah, apesta, qué caballo, güey Ya lo sentí, el saborcito como a mierda, güey Se nos olvidó comprar refresco, chingueso Vamos a tener que tomar agua de manantial Porque donde vamos es un manantial, güey Vamos a pasar una tiendita Hay que comprarle al comercio local Sí, yo estoy de acuerdo Pero pasamos como seis, cinco tienditas Pero no me vas a dejar mentir, güey Que el comercio local es primero, güey Ah, pero el comercio local es primero, güey Pero pasamos, no pasamos ¿Qué te dices cuando estudiaste derecho? Acuérdate que dice la ley 44 Hay que ver primero por lo comercial Antes que lo legal, güey Entonces, güey, pendejo Hay que ponerte a gustado Estudiando nomás para estudiar A los pendejos para tener un papel Por eso, la Universidad del Sur me dio mi título Mi título tiene, verga Pero estoy pasante Anda a litigar Sí, verga, pinche Güicho, güey, eso Se hacen pendejos Nomás estamos perdiendo el tiempo, güey Que nosotros Justo aquí en la sombrista, güey Sí, güey, verga Pero, güey, están ahí castre y castre Pero, güey, que nos paremos Que nos paremos Y no hacen nada, güey No es caso, musulmán Yo he hecho un clavadazo, güey Ya vamos a llegar, güey Falta como 40 minutos Imagínate, güey Están haciendo pendejos Qué verga, güey Me ha quedado una pinche panzuda, güey Amigos, ya vamos nuevamente en camino Señores, la cocha ya me siente mejor No, güey, ya me siento mejor, güey Ya me siento mejor, güey Ya, ya, ya ¿Cómo te sientes? No, esa parada que hicimos ahí El agua de caca, güey Me hizo un poquito mejor, güey Amigos, hemos llegado a un lugar intermedio Dicen que todavía falta como 20 minutos Pero la neta, mira Observa este río Está bonito, señores Está bonito Y de acá De acá sin pedo te avientas a esa cosa Está onda, verga ¿Cómo va? No, verga Te vas a caer, pendejo Te vas a quebrar los pies, güey No, me acaba que no me quede, bro Si se ve que está bien bajita, güey No está bajita, está onda ¿Cómo no? Va, 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 va Voy a decir una práctica Está bajita Está bajita Señores, toda la travesía del camino La neta es que está bastante bonito Todo verde Natural Chiapas 100% Ecológico, verde Ecológico Ya estamos a nada Vamos parando porque este mierda Está necio que quiere vomitar Que quiere vomitar Que quiere vomitar Pero no saco nada, güey, verga Si quieres te la saco toda Otro, güey, güey, verga No me está hablando así, güey, ¿no? Ah, bueno, pues así que Vamos a seguir, señores Ya, ya, güey, ya Ahorita ya respiré un poco Eso, quería yo aire puro, güey Amigos, ese pinche Jorge Está pendejo, la neta Va a salir con peoleando Se va a quedar todos los huesos, güey Miren Y platicando en la ventana Casi nada más campante, güey A aquel lado de nadie Me llevaba a pe verga Como quien dice lo que traba yo Para allá, pero no Casi sentado, güey Vamos, verga Ahí va a salir volando, güey Vamos, verga No platican, güey ¿Quién dice que no? Acá está chido el cotorreo con el clan Mende, güey Es que ustedes, verga, no platican Mejor platico para allá ¿Quién dice que no va a platicar? Sí, verga, estamos platicando acá, verga Van a platicar ahora, güey, verga Aguanta, 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 aguanta ¿Qué quieren platicar? Me voy a acomodar, güey Me voy a acomodar, ¿qué, verga? Jorge, aguanta, me voy a acomodar, güey Aguanta, güey Aguanta, güey, Jorge, güey Que te quiera abrazar ¡Ay! ¡Empiezo si no la termina, güey! Por eso te quería acá a tu lado, güey ¿Te dañaste? No, sí, güey, verga Empiezo si no la termina Cuando ya ves lo duro y lo tupido ¡Ah, ya! Güey, mi agua, güey ¿Hay café, güey? No, verga, yo quiero agua, güey Es la madre dulce Ya soy pre-insulinático, güey Aquí no venden agua Pero no hay agua, aquí no venden agua Por refresco, güey Amigos, vamos a comprar las aguitas ¡Ahora, verga! A comprar tu gallina, güey Ahora sí, ya estamos a 10 minutos Así que, ¿cuántos refrescos llevamos? Cuatro Cuatro, ahora, güey Te doy una coca, una pepsi Y una manzanita Dos, tres, vamos ¡Coca, apúrate! ¡Púrate! ¡Apúrate! ¡Púrate! ¿Qué, verga? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Empuja, empuja, empuja! Es que todo el peso me lo están dejando a mí, verga De verdad que puedo ¡Ale, va! ¡Eso, eso! ¡Empújale! ¡Empújale, tío! Amigos, quedamos atrapados en una subida ¡Ale, madre! ¡Empujamos! 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 ¡Empuja! ¡Empuja! ¡No! ¡Empuja! 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 Llegado al famoso río Nuevo Chachacal, señal, ahora sí ¿Cómo lo ve este Chachacal por acá, güey? Está chido, pero está bien lejísimo, verga, güey Yo pensé que estaba más cerca, güey, ya son las 2 de la tarde Son las 2, a ver, salimos desde las 10 No mames, 2 horas, vamos Está aquí, ya vámonos porque se va a oscurecer ¿Para qué, verga, me trajiste, güey? ¿Cómo vemos? No, está bien, güey, uno izquierdo va adelante Bien cómodo, tráete cuando lo vean ustedes Eso sí, ¿listo? Ya listo, güey Está bien chido, güey, la neta el pinche río ¿Tacoachín, güey? ¿Tacoachal o cómo se llama? Señores, veníamos viendo Por toda la orillada que se alcanzaba a ver el río Y está hermoso, señores Es un agua verde turquesa, pero ¿Para qué no les cuente yo? Obsérvenlo ustedes No lo muevan, pues, verga Ya lo están moviendo, güey Aguanta, ya camina, verga No, aguanta, lo están moviendo No, camina, rápido, si no lo vas a caer Lo están moviendo, voy a pasar al último yo, güey No, ya, dale Ey, güey, hace poco vi en la noticia, güey Que se cayó un puente, verga Amigos, hay que atravesar un puente colgante, señores Y posteriormente hay que bajar hacia el río Observen, la caída es larga Y caes entre pura piedra Suerte si caes en el agua, güey Aguanta, Jorge, mierda, güey Pasa, le pide, camina No, aguanta, voy a ir con lo que yo Ah, entonces vamos a ver más No, espérate, si voy a caminar, güey Si voy a caminar, aguanta Camina, ve Aguanta Venga, no lo muevas mucho porque te puedes caer Aguanta, Jorge, güey, se va a caer Ah, la verga Ah, la verga, güey Se va a caer esa madre Se va a caer esa madre Camina, pues, avanza Mira, cómo puedo aguantar si tengo miedo Entre más rápido, mejor, digo Señores, observen el color del agua Y de la playita que hay por allá Parece que fuera más Oye, voto, se me va a caer mi chanda, verga Apúrate, pues Se va a caer esa madre, güey Dale, cosa, ya casi, ya casi Pasa, verga, ni avanzas, güey Ah, supero mis miedos Eh, hace poco se cayó un puente aquí en Chiapas, güey A la verga, la caída, güey Ahí va, ahí va, ya llegamos, ahí vamos Eh, eh, no, dejemos pase a esos putos Aquella plebe es miedosa, eh Regresó el Robocopio el bicho ¡Rápido! Amigos, cayó el balón, vale madres Bueno, amigos, una vez estemos en la playa Ahora sí, a echar el chapuzón ¡Vámonos! Amigos, llegó el momento, lo más importante Probar el agüita, está fría Está rica, pero fría Cabo, verga Ponete short de hombre, verga, güey No, ese es de hombre, güey Miralo, güey Ey, güey, esa madre, este es de vieja, vera Como el mío, ¿te acuerdas? Ah, está pendejo, el tuyo tenía solanes, verga Nosotros no me sacáis de onda, güey Es de hombre, verga Con ese short de hombre, güey No, es de mujer Te lo pedí en el área de caballero, verga Está levantando el travieso, güey ¿Cómo? Está levantando el travieso, güey, ya ves que este travieso No conoce de género, pues, verga, güey ¿Y si camina así? No, no, no Ey, verga, no camina así, verga Ey, aguanta, carnal, aguanta Ey, el travieso te va a desconocer, verga Ponete short de hombre, güey Ey, chaco, verga, güey No, no, vete para allá, güey No, me voy a lanzar, güey, capaz te haga travesura el travieso Es de hambre, verga, si lo compré en Adidas No, 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 no De hambre, ven, mira De hambre Decía Adidas Home Home es vieja, menes, es hombre Estos puto, güey No, sos chido, ya me cotorrearon, bebé Estos puto, entero A continuación, nos vamos con la sección de los clavados olímpicos Ha regresado Reto Jorge Y a continuación, tres países representando el nigeriano por parte de Reto Jorge Representando a Argentina La cocha sexy molina Y el último participante representado de las islas de Madagascar A continuación Ahí vienen los clavados extremos En Reto Jorge Y vámonos con el primer clavado El nigeriano Pesando aproximadamente 67 kilos, amigos Concentrado para este clavado Abre las aletas Espiga Aguja Clavado 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 Tenemos ahí al nigeriano que hizo un clavado de 8 Vámonos a continuación con la Argentina La cocha molina pesando 105 kilos 100 105 105 en la báscula No cortó peso Eso le puede afectar en el clavado Vemos que abre las aletas nuevamente Respira Profundo Ese clavado saca el culo Saca Me entra Oh Me entra Oh Perfecto Me gustó Me gustó Y vamos con el último participante De las islas de Madagascar MOL Lo definen como MOL Destroyer Tiene forma de roca Pero entra como una aguja en el agua Prepara el vuelo Un poco balanceado Un poco fuera de forma Un poco nada más Pesando 117 kilos MOL Concentrado MOL No, 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 no Lamentable por el pequeño MOL 5 Y creo que el que ganó fue La cocha molina Pendeja envidiosa mierda Amigos, ya cruzamos a este lado de la playita Parece real Parece que estuviéramos como una playita de mar Pero rocosas Parece una playita Hay hasta conchitas por ahí Caracoles Hay conchitas, señores Como almejitas Parece que fuera playa, ¿verdad, güey? Sí, sí, mira Mira, esta está cerradita, güey Virgen, güey 15 años Está bastante bonito Observen toda la playita Y aquí lado está la banda que no sabe nadar ¡Venga, güey, virgen! ¡Ey, no sea puto! Le voy a intentar ayudar a cruzar, señores ¿Vas a abrazar el balón? Vas a agarrar el balón Lo abrazas Y empiezas a patalear nada más Patalea No, 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 no ¡Como manpo, güey! El short le está haciendo mal El short le está haciendo mal, güey Quitatelo, mejor, güey Sí, es de puto, güey ¿Cómo va a ser de...? Sí, es de puta, güey No, neta, güey Ya la forma, la maña Lo estás agarrando, güey Hola Agarras el balón Lo abrazas Pataleo, pataleo, pataleo Güey, pataleo, pataleo, pataleo Agarra la pelota Y le haces nada más así Así le haces ¿Qué no te enseñaste? La chucha La chucha, la chucha, moviendo la colucha Agarras, güey La vuelta helada, eso sí ¡Voy! ¡No es a puto panzudo! ¡Pinche panzudo! ¡Lacra! ¿Qué verga es ese puto panzudo de vidrio tan gordo, güey? Yo que estoy bien panzudo y gordo lo pasé Ese, güey, que está menos gordo que uno lo quiere pasar El vidrio pinche tatuado aquí de la verga Bien malandro Bien malandro, es que tienen tapados de aquí y se pasan de verga, güey Son putos, güey Te lo estoy explicando, güey ¡Ah! ¡Ay, hija puta! ¡Esta verga, comportate bien, güey! ¡Ala, verga! ¡Ey, capirucha! ¡Ey, capirucha! Se cayó la colchis, pendejo Me jodió el dedo, güey ¿Qué? ¿Qué chucha? Me agarró mi dedo ¡No, man! ¡Virga, ya, contrólate, güey! ¿Cómo hace? Algo a él de entre manos, güey ¿Verdad? Al en el fondo, güey ¡Ey, neta, amigos! Que el Jorge nada más es feliz chingando, güey Ahorita le está poniendo lodo en la cara al otro, güey Al monstruo ¡Míralo, güey! Solo así es contento, güey Solo así es feliz el, güey ¡Míralo, güey! ¡Ey! ¡A la, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué? ¿Qué te tiene, güey? Neta, sacas de hondo ¿Qué vas a estar sabiendo de cosmetiquera, verga? Si esta madre es rebueno pa'l cutis, güey ¿De esta madre sacan el del pinche carbón? ¡Las caca de vaca con caballo! ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver si tienes toda la cara de macrada, verga? Tus 20 años, güey ¿Por qué trabajo, verga? ¡Mira esta madre pura caca de caballo, güey! ¡Toro, güey! Mira cómo se está riendo tu compañero, mira cómo se está riendo tu compañero, güey Sí, sí, de las mierdas que están diciendo porque no saben del tema, güey Sí, mira, te quedan, mira, se cuesta a reír Verga, no sabes del tema, güey ¿Cómo no vas a hablar del tema, güey? Mira, vete, mejor, mejor ¡Salvate de mí, maldito! Tiene caca de pescado esta madre, caca de caballo ¡Sí, ni hay pescado aquí, pendejo! ¿Cómo no? Hay pura tilapia, güey Ya quedaste, güey ¡Mol, vale! ¡Como, verga, verga, eh, mol! ¡Verga, cómo, verga, te va a dejar, güey! ¡Qué pinche panzudo, verga! ¡Duro el palo de papaya! Es bueno para el cutis, mira cómo tengo mi cara, güey ¿Y cómo lo estás castrando el dos, güey, que no es bueno? Tiene razón, güey, güey Sí, verga, aquí sacan el carbón activado, güey, ese que te pones mascarilla, güey ¿A sepsia? ¿A sepsia? Sí, sí, ponlo, güey ¡Ya, vente, güey! Te deja la pierna en China, güey Sí, güey ¡Aguanta, chico! ¡Concha, concha, aguanta! ¡Así es! Así es el carbón activado, güey ¿Qué vas a ver de tratamiento, va, güey? Señores, esto es para rejuvenecer la piel Es barrito, es tierra limpia Como nalga, papi, como nalguita de bebé, güey Así es, ahorita que seques, te echas una lavadita, mira Como nalguita de bebé De China, como nalguita de bebé, acá ¡Ay, la comancha! ¡Ay, pique, güey! Lodo que te pones diario, pendeja A mí me caen los hombres solos ¡Ay, no! Mira, te voy a decir una cosa Tengo muchas solicitudes en Tinder Los hombres mandan su pack por Snapchat En su tiempo, en Metrofue, fui la reina del Metroflop ¡Oh! Yo fui la reina de Instagramer ¡Ay, quisieras, papi! En Facebook me caen miles de chacales Y me mandan dólares de los Estados Unidos A mí no necesito ir hasta los Estados Unidos Aquí nada más en Chiapas ¡Oh! En Chiapas, puro chacal, puro chacalón Te gustan, en cambio, yo me gustan los extranjeros A mí me gustan extranjeros, gringos y portugueses Y te voy a decir una cosa A mí me caen hasta gordos panzudos como este pendejo ¡Oh! Gorda panzuda y como tú dirás, pendejo ¡Tochas! ¡Qué, qué, 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 qué! Vamos a jalar al tío gordito para acá Porque está gacho ¡Solito como pendejo! Que esté allá solito Así que lo vamos a traer sí o sí, señores Vas a agarrar el balón con una mano Y con esta va este humi jalando, ¿vale? Ey, güey, pero ya le siento una prueba de fuerza de la liana No se vaya a reventar medio camino ¡Va, reventa! ¡Tú me quedas acá en medio, güey! ¿Ya no da más? ¡Ya no! ¡Ya no! Sí, verga, muévanse más, para adelante ¡Échale más, échale más! ¡Cadenito perra, papá! ¡Váganse, apúrate, tío gordito! Vamos a hacer una prueba con Jorge ¡Una, una prueba con tío! ¡Vamos a ganar! ¡Dos, tres! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Está! ¡Sigue, sigue, sigue galando! ¡Sigue galando! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A huevo! Esa fue una prueba ¡No prueba! Lo único que tienen que hacer es aguantar el aire Y no soltarse nunca Eso es todo lo que va a hacer ¡Venga, venga equipo! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Machín que este, verga, pesa 150 kilos! ¡No es como el Jorge! ¡Venga equipo! ¡Fuerte! ¡Venga, qué borrito! ¡Qué borrito, qué aferra! ¡Dale! ¡Ya ganen, no muerde! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Gánalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡A huevos! Él no sabe nadar para nada Pero con un poco de creatividad Tengo que cruzar y que estuviera con nosotros ¡Venga! ¡A huevos! Amigos, si tienen pensado venir a este lugar Más o menos se pueden venir ubicando Preguntando con las personas Por el caminito, señores Entrando por San Fernando Luego pasan por Montecristo De ahí por Maravillas De ahí preguntan por Nuevo Chachacal, señores Así que besos cuatro lugares Y la gente les va a ir diciendo más o menos Como está un poquito complicadito entrar Pero la verdad es que vale la pena 100% 100% garantizado Miren, hay playita El agua está limpia Señores, de verdad Acá en la cámara yo la veo color verdiza Pero fuera de cámara Es como un verde turquesa pasada de lanza Está muy, muy bonito Lo otro bonito es que nadie los va a molestar, señores Nadie Está completamente solita, solita, solita Y así se pueden ir toda esa brillada Y hay más playas como esta Para mí esta es la que más me gustó ¿Qué recomendarías? Traer una mesita Un lacito, güey Para el que no sabe nadar Así como le hicimos al viejo panzudo, güey ¿Será que dejan dormir acá? Sí, ¿quién te dice algo acá? Está toda madre La verdad está bien fresca el agua No está ni tan fría ni tan caliente Está como yo Así que señores Pueden traer sus casas de campaña Acampar, hacer la fogata Aquí nadie, nadie les va a decir nada Y el acceso, señores Cero pesos por ahorita Por ahorita Así que ya saben Si quieren venir Un lugar natural Donde no los va a molestar Absolutamente nadie Así que 100% recomendado Vamos a explorar Un poquito por acá Hay unas piedras gigantescas Que vamos a comenzar a trepar hoy Vamos a cruzar De aquel lado De aquellas piedras ¿Qué ha de haber? Si escucha Como una cascada, güey Como una cascadita, güey Mira allá, güey El vergazo Se escucha duro por allá Vamos a ver qué hay Ahí viene la playa Ni uno se tiene que dar Contado Vamos a cruzar A la madre Es un vergazo de piedras, güey Son pendejos estos, verga Aquí está Subiendo escaleras Ah, mierda Venga Mejor seguimos al dos, güey Hola, verga Se húndenlo, güey Miren, señores Cómo se hunde Es loco Hay que tener cuidado, señores Si no Te pegas una buena tropezada Y entre pura piedra Duele Ala, mira esta gigantesca piedra, señores A la madre Mira esa, güey Miren, señores Esa que tiene como una media luna ahí Está chida, eh A la virga Mira, unas cataratas A la madre Oye, está hermoso Acá hay como una especie de rápidos, eh Está cabrón Está peligroso Meterse aquí sí está muy feo Porque hay remolinos Te va a arrastrar Una rebotada entre las piedras Y ya no la cuentas Ahí viene la comida, güey ¡Aguero! ¡Ya te estás haciendo el pollo, barra! ¡Ya te estás haciendo el pollo, barra! ¡Pinches malagradecidos, mierda! ¡Qué tal! ¡Piérate! 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 ¡La tortilla, güey! ¡Se va a hacer masa! Amigo Por poco se ahoga el pollo ¡Ay, Jorge! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Férate, güey! ¡Se amarra el pollo, güey! ¡Se amarra el pollo, güey! ¡Se amarra el pollo, güey! ¡Ay, la madre! Sentí que se ahogaba el pollo, eh Vamos a comer señores Llegó la hora de la papita Dijera Falconi Vamos a hacer el pollito señores Me canso Ya es la hora va Ya Llegó la hora señores Recuerden un pollito Un poquito de tortilla Ay verga No cuidaste la tortilla Come verga Si vos la puta madre Ay nada como comer A la orilla del río Cuando estás cansado Es cuando Gente deliciosa Todo tipo de comida Huevito, frijolito Lo que te den Sabe delicioso Y ahora el pollito Profechito, provechito Profecho Amigos nos despedimos De esta aventura Espero les haya gustado Señores Vamos a enterrar el carrizo Ya para despedirnos Porque dicen Que tienes que dejar Un sacrificio Cada que vengas A este lugar Hay que dejar un sacrificio Señores Porque Pero es para la madre tierra Es para la madre tierra ¿Cuánto todavía Dejaste caer la piedra? Una de la cabeza Una de la morra Es el herpa tierra Que quede bien enterrado Espacio wey Duele No te vas a parar Ahí está mi coyol No puedo respirar Está orinando un mono Allá arriba Wey Si les gustó este video No olviden suscribirse Dejar su comentario Debajo En la descripción 100.000 likes Si quieren más aventuras Como estas Únicas y divertidas Les vamos a mostrar Más lugares Como estos Sal mono Sal Ayúdenle Hay un mono allá arriba Que está orinando Se pasó delante El mono Le orinó la mera trompa De monito Vamos en el siguiente video Bye Orina muy fuerte Ese pinche mono De ahí arriba Estaba lloviendo Estaba lloviendo bien Mono wey Mono wey Estaba lloviendo bien